Odan, va a entrar en materia de espectáculo, ¿se acuerdan? Se murió mi amigo Bronco, pues no se murió, ni andaba de pachanga. Están más vivitos y más vigentes que nunca. Y para celebrar 40 años de carrera, preparan una gran sorpresa. Desde Los Ángeles tenemos esta información en exclusiva. Con 40 años de carrera, Bronco prepara la serie biográfica del grupo. Lupe Esparza y compañía están entusiasmados con este proyecto. Bueno, ahorita estamos ya con la productora, si Dios quiere, en marzo comienzan a rodar los primeros capítulos ya de esta serie. Tienen que venir actores, porque va a relatar desde los inicios, desde que eran niños mi padre. Entonces, sí va a requerirse diferentes actores para rodar esta historia de Bronco. Podrían dar la sorpresa de involucrarse en la actuación, si así lo requiere la historia. Y no sé, probablemente ya al finalizar, cuando ya llegue a esta etapa nueva de Bronco, probablemente podamos tener alguna participación. No necesariamente actuando, pero sí probablemente en algún show que tengamos y que se vea la necesidad o que la historia requiera de algún concierto en vivo de Bronco, pues estaremos saliendo nosotros. Además, echan la casa por la ventana con el lanzamiento de su nuevo disco. Claro, pues bueno, actualmente estamos ya por finalizar nuestro álbum más nuevo 2019, que se titula Bronco por más, así se llama nuestro álbum más nuevo. Y nuestros singles decidimos lanzar Alguien Mejor que yo, así se llama este tema. Lupe Esparza, vocalista y líder de Bronco, agradeció al público todo el cariño durante estas cuatro décadas. Maravilloso, yo creo que es una señal de que Bronco sigue vigente, sigue vivo, sigue haciendo ruido por donde quiera que va, porque yo creo que estas cosas no a cualquiera le suceden y estamos muy contentos, muy honrados y agradecidos. Con información de Ramón Avilés, seguimos en Sal el Sol. Hoy gracias a nuestro compañero Ramón Avilés, nuestro corresponsal en LA, California. Es un grupazo, Bronco. Ay, sin duda, tiene ritmo, tiene estilo. En unos años pues estuvieron medio tambaleando porque ves que les quitaron el nombre y se llamaban los qué? El Gigante de América. El Gigante de América. Y bueno, después retomaron el nombre y creo que tienen una gran carrera. Él se ve igualito, igualito. Lupe, sí. Tiene muy buena piel porque mira, sin arrugas ni nada. Te cuento ya. ¡Uh! Oigan, y... Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.